¡Suscríbete al canal! No, 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 son unos estúpidos y son una falta de respeto, porque vamos a ser honestos, aquí hay libre expresión para los tres sexos, hombre, mujer y la clase de tome. Sí. Entonces, si se le dijo que es solamente para las mujeres, por favor, en esta ocasión vamos a respetar ese mento y no llamen los hombres, carajo. ¡Aló, buenas! Buenas tardes, Amelia. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Bien, cuéntanos. Pregunta. Amelia, ¿qué te atrae más de un hombre? ¿El físico o el trato? Recuerda que no es Amelia, sino pregunta o inquietudes que tengas tú en lo personal. Ah, bueno, con referencia a eso, Amelia, yo estoy saliendo con una persona, él no me gusta físicamente, no es mi tipo, pero me gusta cómo me trata, me gusta cómo tiene la cartera. ¿Tú crees que yo debería darle una oportunidad de que sea mi novio? ¿Él no te gusta? Físicamente no me gusta. ¿Acepta los regalos? ¿Acepta los regalos? Sí, claro. Amelia, respóndele. Mira, tú sabes que ella dio un punto y ella dijo que le gusta el trato del tipo. Y la cartera. Y una de las cosas que enamora a una mujer es el trato del hombre. Escuchen. Muchas veces tú te involucras con alguien y físicamente no te atrae, o sea, no es tu tipo de persona. Esa persona con el trato te involucra de una manera que es el maldito final, la, 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 la. Y entonces luego. Entonces yo soy ella, yo me arriesgo, está con él, cuando viene a ver, mi amor, te sorprende en la cama y te da una asfixia del diablo. Te ha pasado. Porque esos son los que me asfixian. Te ha pasado. Pero cuando tú empiezas no te gusta. Te ha pasado. 472-4494, la gente conversa con nosotros en el segmento. Pregúntale a Amelia. ¡Los buenas! Amelia, una consulta. Tengo un marido que está buenísimo, pero tiene un defecto, no tiene ni un peso. ¿Qué tú crees? Yo debería de botarlo y búscame otro, o debería de botarlo o lo mantengo con lo que otro me dé. ¿Qué ni un peso, querida? ¿Aló? No tiene, o sea, no tiene dinero, no trabaja. Ah, no trabaja. Porque una cosa es que no tenga dinero, otra cosa es que no trae un vago. Pero es que el punto número uno, que con un hombre así yo no me caso. No, el problema es que... Pero el tipo dice que está buenísimo. El problema es que no es ella botarlo. El problema es que ella no debió de involucrarse con un tipo así. Un vago. Que es diferente y mucho menos un vago. Es un atraso por todo lado. Pero dice que está buenísimo, Amelia. Pero que con eso no se va al supermercado. Pero lo que ella está diciendo, no tiene un peso, no trabaja. Ella ve al supermercado y dice, mi marido está buenísimo, dame dos libras de arroz. Ay, ¿verdad? Con eso no se rompe. Pero quizá la cajera le dice, te lo voy a fiar, presenta. Con yo rompe. Que hay cajera que dan para eso. Y que te devuelven con menta, cogen un marido. No. Cuatro, siete, dos. Mira qué bien ver el segmento. Están llamando a las mujeres. Aló, buenas. Puede ser. Buenas tardes, chicos. ¿Qué está el segmento? Pregúntale, Amelia. Rompe. Amelia, me dice una persona que me cuido físicamente. O sea, me gusta hacer ejercicio y todo. Y mi esposo, mira, se ha puesto tan gordo y tan gordo. ¿Qué yo puedo hacer en esa situación? Porque ella me tiene jartica, ¿eh? Eh, eh, aló. Mira, ella cerró, ya. Ella se cuida. Pero el marido, aparentemente, no se cuida. Tipo de flotado, gordísimo. Pero mira lo que pasa, es que, bueno, hay que ver qué tipo de hombre a ella es que le gusta, que le llama la atención. Porque si a ti te gusta tu hombre así, gordito y bien. Parece que no le gusta. ¿Cuál es el problema? Pero aparentemente a ella no le gusta. A ella le gusta como que su marido te también informa. Pues a lo siguiente. Vamos a ver. La experta, ¿no? Tú te sientas con él. Aquí hace el ocrio. Para que se... Para que se... Sancocho. Dale. Para que se escuche bien. Tú te sientas con él y le dices, mi amor, ¿qué tú crees? Si a partir de las próximas semanas, iniciamos una dieta juntos. Juntos. No quiero iniciarla sola porque me... Hago mucho de esas reglas. Necesito una motivación. Vamos a motivarnos. Ey, suena bien. Y vamos a decirnos... ¿Qué ha pasado? Vamos a una cueta, mi amor. Y vamos a decirnos cuando uno de los dos come otra cosa que no sea de la dieta. Y ahí lo va involucrando. Ey. Sin que él se sienta mal. No, no, pero por eso es que tú amarras. Sí, sí. Vamos a escuchar más opiniones en el segmento. ¡Pregúntale, Amelia! Qué bueno que están llamando solo las mujeres. Y el segmento va muy bien. Ahora me voy para el WhatsApp a través del 542-1117. Chicos, buenas tardes. Amelia, tengo una pregunta. Estoy saliendo con un joven menor que yo. El muchacho se ve bien. En la cama le es bien. Pero como que no es suelto cuando salimos. O sea, me ha tocado pagar la cuenta. Dice que porque él no tiene el balance en la tarjeta. Esa es mi historia. Y ya como que me estoy desinteresando. Entonces, la última vez que tuvimos relaciones, como que no se desarrolló bien como en otras ocasiones. Y ya como que se me ha ido ese amor. ¿Qué tú crees que yo debo hacer en ese caso? Dice una pregunta tú hoy por la foto de ella. ¡Cállate, Robert! Mira, para... Dale para adelante. Para lo gusto de los colores. ¡Mai quieto con las fotos! Para lo gusto de los colores. Por el hombre joven que está bueno, mayormente es así, Robert. No da ni dice dónde hay. ¡Oh! No, para nada. Eso es... ¿Y qué es lo que da, entonces? No, 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 no. Porque ellos se creen que yo tan bueno. Y como yo tan bueno... Mira, ella es joven. Yo entiendo que tú tienes que estar con él porque él sí, porque él sí y tú no. Él lo quiere ver. Suelta eso, mija. No, pues tú puedes... Tú puedes comportarte como tú te comportas aquí. Porque una cosa, es válido que tú te dé un gusto un día. Si te gusta un tipo y ese tipo se ve bien y es joven, dártelo dos o tres veces, pero sin compromiso. ¿Pero es que es un zapato? Sí, pero ya te dé un compromiso. Bueno, más opiniones. Aquí está Pregúntale a Amelia. Saludos, Robert. Soy yo. Amelia. Ay, Dios mío. ¿Y qué es lo que ella tenía en la boca? Ay, Dios mío, Padre Santo. Aquí está más preguntas. Amelia, una pregunta. Yo tengo una amiga de hace unos años que ya es casada y todo. Tiene incluso hasta cuatro hijos. Se divorció hace como un año. Y ahora le gustan las mujeres. ¿Será que ella tenía esa venita guardada? Porque ya con esa trayectoria de un matrimonio largo, de hijos y todo, y de que ahora tiene esa inclinación. ¿Qué tú crees de eso, Amelia? Qué miedo, qué miedo. Lo que pasa es que... Habla. A la gente que le gusta mucho, está inventando y está probando cosas diferentes, le suelen pasar eso. Cuando viene a ver, se puso a probar y le gustó más de cómo se lo hacía el hombre. Y ahí está ella involucrada. Le gustan las mujeres. Pero yo creo como que para que eso suceda, eso algo de ti dentro ya... Tenía guardado. Claro, Robert. ¿Qué tú le aconsejas entonces? ¿Y qué le voy a aconsejar? Que sea feliz con sus mujeres. Porque hija, ¿y qué le voy a decir? ¿Cuál es el problema? No va a ser ni la primera ni la última. Estoy diciendo que hay problema. ¿Qué tú le aconsejas? Que eso mismo, que se quede con su mujer. ¿Qué tú le aconsejas a esta chimosa? Porque no es ella. Es una amiga que está preocupada. Ella está preocupada porque ella no la... Ella está como muy preocupada porque no la está incluyendo en la tortilla. El diablo 472-4494-566. Diablo, diablo. ¿Y qué yo busco preguntándome? Si esa loca respondió. Saludo. Está probando que se dice... Saludo a Robert. Mira, por favor, para Amelia que me haga... Pero... Yo bloqueo. Ahora, él está bloqueado. Ya que lo escriba eso. Hola, Amelia, mi amor. Mira, Amelia. Oye, que lo que me pasa. Hay un chico que de mi edad me gusta muchísimo. Hace muchísimos años nos conocemos y todo. Y yo tenía como una ilusión con él. Pero, ¿qué pasa? Cuando nos... O sea, cuando nos acostamos... Aterriza, aterriza. Nos fuimos al... Ya... Al hábito sexual. Él... O sea, un desencanto total. Mi pregunta es... ¿Debo de darle otra oportunidad o suelto eso? Se merece otra oportunidad. No, se merece varias oportunidades. ¿Varias? Sí, oye lo que pasa, Robert. Cuando tú estás... ¿Te ha pasado? Cuando tú estás conociendo a una persona y por primera vez tú tienes relación con esa persona, ustedes no se conocen. Tú no sabes realmente lo que a él le gusta. No hay química. Ni él sabe como lo que te gusta. Entonces, eso conlleva a que ya después de las dos o tres veces que ya van viendo cuál es el truquito, dónde se siente, dónde hay confianza, que te dice, espérate, ahí. Quédate ahí. Oye. Ahí sí. Pero que se quede adónde. Entonces ya él va... Coño, ahí que le gusta la tipa. La tipa cuando agarra y hace una posición rara, diferente, que lo ve más emocionado y dice, coño, aquí que le gusta el tipo. Pero para eso deben haber varias veces, tener relaciones varias veces. Otra cosa, es posible que el hombre se pueda impresionar la primera vez. Claro. Y el hombre mental, el problema ahí se bloqueó. Sí. Y puede haber algo raro también. Y trucace, que trucace. Cinco, cuatro, dos, el WhatsApp. Aló, buena. Sí, buena. Amelia, yo que necesito, por favor, un... Aló, buenas. Aló, buenas. Hola. Preguntas para Amelia, solo mujeres. Déjame bloquear al estúpido. Está una mujer. Dele para adelante. Oye, Amelia, el tema mío. Yo tengo una relación con una persona desde hace más de 14 años. Somos marido y mujer, estamos casados, tenemos un hijo. Toda la vida ese ciudadano ha estado, como decimos, va realmente craneando. O sea, es una persona muy trabajadora, pero nunca ha visto 100 pesos juntos. Porque era un desorganizado financieramente. Oye, eso. Hasta el momento en que él no tenía nada, su mamá, su madre, mi suegra, era la mejor del mundo. O sea, esa mujer era una estrella de personas, todo bien. Pues ahora la vida nos ha sonreído. Estamos en un proyecto que... Querida, el programa es hasta las 7. Pero tengo que decirlo para que ella entienda. Sí, no, es para que aterriza. Quiero opinar en todo. Ahora que se ve que va a entrar algo de dinero. Pero mientras estábamos craneando, ella era la mejor, ahora ella quiere meterse en todo. ¿Qué hacemos con ella? La suegra, ¿qué hacemos con la suegra? Pará, le frena a la mimo. Es la mamá del tipo. Oiga, ¿qué le voy a decir? ¿A la vieja? Cuando estábamos pasando trabajo, que nos estaba llevando el diablo, usted no opinaba. No vengo a opinar ahora, porque como quiera, este proyecto no es suyo. Claro. Esto es fajado entre él y yo. Ella fue la que lo parió. Y es el diablo. Pero ella fue la que lo parió. ¿A mí qué me importa? Que son muy metiches. Esos tipos de suegras son muy metiches, mano. Tiene como un dolor con una suegra, parece, que aprovechaste ese segmento. Sí, sí. ¿Fue la que lo parió? Sí, claro. ¿Dice que ella es el diablo? No, claro. ¿Fue la que lo parió? Muy entremetida. Dice que le encontré la cajería. Lo que pasa es, mi amor, esa vieja ya, mi amor, hizo su cocote, como se dice aquí, contando con esos cuartos. Y ella sabe, mi amor, lo que se va a comprar, en qué lo va a invertir y todo. Tiene que frenar la hora, antes que ese proyecto se dé de verdad, para que ella aterrice. ¿Tú estás clara de que fue ella que lo parió? ¿No fue la mujer? Sí, yo sé. ¿Fue la mamá que lo parió? Yo sé. Yo sé, pero ¿y? Es una entremetida, porque si no, estaba llevando el diablo y tú y yo estaba comiendo arroz con huevo vacío en la casa y ella no opinaba por qué es ahora ese aire. ¡Los más opiniones! Amelia, mi vida, te amo. Bueno, tengo una situación, yo tengo cinco años con mi novio, él es casado, me trata como su mujer, a veces hasta se queda dormido en mi casa, normal. Claro, pero ahora yo quiero que él me compre mi apartamento. Ya él me compró mi carro, vivo muy bien en Miami, no me puedo quejar, me lo da todo, pero yo quiero un apartamento. Aconsejame ahí a ver cómo lo hago. Pero, mi amor, para yo durarle un hombre casado cinco años, es que al año tenía que comprarme ese apartamento, ¿eso no es así? Demasiado tú has durado tú sin sacar ese apartamento a ese hombre, este tema no le va a gustar mucho a Rob. Déjame fluir, Rob, espérate. Pero yo no entiendo, porque ¿en qué momento en este programa hay prohibiciones de temas? Pero yo no entiendo, yo no entiendo nada, yo no entiendo nada. Ella dice que ese tipo se lo da todo, ¿y qué es lo que ella quiere? No, ella quiere un apartamento, pero ella tiene cinco años. Que busque el inicial, a ella que busque el inicial, ¿edual? En Ciudad Juan Boa. No, no, ella es Miami, que ella vive. No, pero que lo compre aquí en Ciudad Juan Boa, donde vive Omar Contreras. No, mire, ella. Que estuvo a por un año de cana. Ella, ella, sí, es verdad, falta todavía. Ahorita te bloqueo. Déjame poner esta nota para ayudarte, pero mensaje final para ella entonces. No, que ella tiene que sentarse con él y decirle que ella necesita tener un techo propio que la ayude. O sea, tú tienes que hablarle a él, que él no te vea. Quiere ver la foto de ella. Que él no te vea muy mecánica, que no te vea como muy interesada, que te vea como una mujer sutil, como que una mujer que quiere tener su techito, que te vea como que no te queda ver como con tanto tigeraje para que él no se empante. Tú sabes, siendo como mi amor, mira, yo necesito que tú me regales. Techito Miami Lámpara. ¿Cuánto cuesta un techito Miami Lámpara, promedio? Promedio, depende en qué lado. Pero más o menos, más o menos. Un techito en brickel. Sí, en brickel estamos hablando de medio palo para arriba. ¡Oh! Mire, jovencita ella, y muy bonita. Y cinco años, con hombres casados, y se la hace con apartamentos, mire. No, ella se merece más de ahí. Vallería ahí. Ella es muy bonita. Depende del lugar, donde ella lo quiera. Ay, pero qué linda ella. Déjame, guarda esa foto, que es una tentación. ¿Qué cosa más amiguales? Muy buenas tardes, chicos. Amelio, un consejo para esos amantes que no se ubican. O sea, en el sentido de que tienen una relación y quieren después, que si tú estás junto a Marío, que se licita, que si no, que esto, que lo otro, que brumba, o sea, para que aterricen y que sepan, que tienen, que hay una línea, ¿verdad que sí? Que si usted no puede con eso, que se largue. Aparentemente ella tiene un amante. Sí, sí, sí. Y el tipo la está sufocando mucho. ¡Oh! Lo que pasa es que el código número uno, el amante a mí no tiene que joderme mucho. ¡Oh! No, tú sabes que tengo a mi marido, yo te hablé claro desde un principio. Usted no tiene que estar preguntándome. Ni está celando, y que si yo hice, no, esos son problemas suyos. El problema suyo es usted resolverme bien cuando yo nos juntemos. Porque para eso que está usted. ¿Y qué mal le sale? Ah, pues un robot. Él está para eso, no tiene sentimiento, no puede ser nada, no puede llorar. Oye, ¿quién habla? Llévate de mí. Pero yo no entiendo. Un robot, usted está para eso, Joel López. Porque por ejemplo. Chapeador. Dí que por ejemplo. Ah, pero no me cogiste la llamada. Parece José Ángel, ¿no? Sí. Ah, porque por ejemplo. Ah, a ver, no me cogiste la llamada. Ah, pero verdad que fulano va a comer a tu casa. Pero mi amor, no toque esa tecla. ¿Para qué que están los amantes? No, para resolver bien cuando le toque. A usted le tocó el sábado. Usted ese sábado me lo hace como es. Que para eso que está usted. ¿Y los otros días de la semana? No jodas. No jodas. Un hola, como tú estás, todo bien. Tú a su lado y yo en el mío. Mi amor, el amante está para eso. Yo tengo a mi marido. Aló. Aló. No, 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 no me importa. A ver esta nota de voz. Buenas tardes, buenas tardes. Robert, por favor, pregúntale a Amelia. Mira, yo tengo un caso. Yo tengo como siete meses de casada con mi pareja. Pero nosotros tuve una relación de tres años de novio. ¿Qué pasa? Que al principio de la relación de casado, yo le comenté sobre tener un bebé. Y él no quiso, pero ahora, ahora después de siete meses, él quiere. Pero ahora yo no, yo sí quiero, pero que académicamente no puedo. Porque yo estoy atrás de algo, de un buen trabajo como profesional. Yo soy licenciada en Derecho. Entonces, no sé qué hacer. Es una decisión muy personal. Muy personal. Demasiado. Es una decisión que tú tienes que darte un consejo tú misma. Porque ya para tú tomar la decisión de tener un hijo, ahí nadie tiene que opinar sino tú misma. Porque tú tienes que hacerlo cuando tú quieras y cuando tú te sientas totalmente preparada. Es verdad. Ella es licenciada en Derecho. Con aquella vocecita. Y mucho abogado que hay. Hola, buenas tardes. Saludos desde Colombia. Amelia, yo te quiero preguntar. Yo tengo un tiempo que estoy sola. Hace más de tres años. No tengo una relación estable. He decidido o he optado por la soltería. ¿Tú crees que eso está mal? Quedarme solita, guardarme para mí. Y tampoco me desespera el sexo. ¿Tres años sola tiene ella? Sí, pero aparentemente está sola por decisión propia. Sí, pues de decisión propia. Por decisión propia. Pues ella parece que tiene la venta liviana. Entonces, hay que ver. Porque es que, mira, ella que ha durado tres años sola, Robert. Es porque realmente todavía no ha encontrado esa persona que ella entienda para ella tener una relación formal. Que se quede tranquila ella. Que se quede tranquila. Yo estoy viendo la foto de ella. Que se quede tranquila. No, Robert. Es colombiarca, pero que se quede tranquila. Que se quede tranquila. Porque es que no aparece el hombre de ella. Quedate tranquila, querida. Yo no quiero un consejo. Yo simplemente quiero felicitar a Amelia por su buen desenvolvimiento. Tiene para adelante. Que tú es grande, espectacular. Ella envió una nota solo para felicitarte y para resaltar tu crecimiento. Ay, qué linda. Gracias, mi amor. Amelia, que repita para qué están los amantes. Para resolver. Cuando le toque. Un robot. Resolve. Pues tú le das cuarto mínimo. No, no, no. Pero espérate, mi amor. Es que si tú no me das tampoco tú me puedes quitar. Yo te estoy dando demasiado que me estoy entregando a ti. ¿Tú quieres más de ahí? ¿Y quién goza más? ¿Ella o el chamaco? Los dos van a gozar o los dos van a coger gusto. ¿En cuál de los dos escenarios tú ha estado? Cuatro. Tus pestañas te explotan. No, 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 no te quites. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.